muy buenas a todos estoy malito yo soy sacbert ya lo sabéis bueno que estoy muy loco y ya sabéis cómo acabé el último día que me había forrado a palos la reina de los maerlux que está ahí abajo mala pizza asquerosa muérete que este es mi refugio ahora bueno que no vas a caer por mis santos narices que me ha dado la espalda me ha dado la espalda oh 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 venga que llego que llego y le pego venga ya a chuparla vale que yo quiero ver que o sea yo quiero que a ver sé que lleváis todos los días esperándolo que igual alguno hasta está diciendo este la ha palmao y ya no nos sube más pues no no la he palmao voy camino de pero no la he palmao aún me da muy mal rollo el agua pero yo creo que en algún momento mira no funcionará sin energía vale o sea esto no va a funcionar me sin energía bueno ah ostras como quema bua que haya radiación para parar un autobús pero vamos que hemos despejado esta zona que ya sabéis que yo lo de pegarme con bichos es para mi vicio puro y duro en fin que bueno que no queda gran cosa por aquí vamos a volvernos con perros ese está muy visto perro ese está muy visto bueno chavales que ya estoy otra vez aquí con perrete y la verdad he estado un poquito mirando a ver cómo andábamos de municiones y el estado actual de la munición es algo así como entre no queda y no hay una mierda entonces como que voy a intentar salir del refugio porque obviamente en el refugio munición como que no hay y nos vamos a acercar al supermercado de la comando a ver esto voy a dejar por aquí guardadito que aunque ahora mismo no me haga falta mira un rifle me voy a llevar un rifle de combate sí que me llevo ya os digo en cua aunque no sea lo más recomendable en la comando web provee les voy a saquear todo lo que pille voy a ir dejando por aquí en contenedores estas cosillas ya sabéis que os digo que si no está clavado al suelo llevároslo y es por una sencilla razón porque después cuando vas pelado de balas pues hombre no es lo mismo disparar con un rifle de puta madre ahí que te cagas en perfecto con mira con tal con cual con pascual pero pues oye un riflecito de asaltos puede sacar de un apuro entonces quieras que no pues yo ahora mismo voy a tirar de este rifle warry page veis que no tiene ni mira ni nada pero que me va a salir del pas a sacar del paso perro que venga aquí que eso está lleno de radiación anda que luego te salve este perro madre mía cualquier día me va a dar un disgusto bueno pues lo primero vamos a a proceder a vaciarles las existencias a los saqueadores estos que había aquí arriba que ya que nos hemos quedado el refugio pues supongo que la parte de fuera también será nuestra no les digo yo que no les importará ni lo más mínimo si rebuscamos entre sus cosas bueno vamos o sea esto nos ha salido rentable de narices y es que encima como ya sabéis en cuanto me pongo a hablar pierdo la concentración y he partido una horquilla que me hubiera venido de perlas después seguramente que aquí nos pegamos con este tío ya recogimos el arma por aquí nos pegamos con otro más bueno vamos a ir yo creo a darle un vistazo a donde están pegándose los chicos de max y encima se me ha acabado el medex ese que me había echado para aguantar la radiación esta de por aquí un poco a ver donde están los chicos de max vamos a ir a echarles una mano creo que están aquí ostras 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 este beti pues se han perdido ya otro eh vamos a hacernos una idea de la situación en plan rápido por lo que veo hay artilleros con armas antiaéreas si os fijáis disparando contra el beti bird que está ahí arriba es posible que por aquí podamos rescatar algo de material capitán caballero capitán lancero mira 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 aquí hay bueno tampoco es que haya gran cosa eso era un artillero muerto veis un beti estrellado yo recuerdo que por aquí había eso es todo ey que te pasa osea tendiéndole una emboscada a los coleguillas de max me calla a mi con robots estos carroñeros que no hacen más que apañar robotillos que no valen un duro bueno es munición del tren se ha estrellado otro beti madre de dios osea aquí acaba de perder la hermandad a dos betis no va a tener que poner manos a la obra chavales vamos a tener que hacer una incursión ahí en la plaza de los artilleros pero a la voz de ya yo esto es feo pero que queréis que os diga cuando no hay mira el otro beti estrellado aquí pero esto que es pero oye capitán caballero aquí mirando mal eh vamos a cruzar a hacer una incursión si consigo salir del agua claro guau minas como que vuelva nos estamos divirtiendo cago en la leche que te han dado os juro que me ponen de los nervios las frasecitas de esta gente rapido indoloro rapido indoloro rapido indoloro va a ser la leche que te voy a pegar vale 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 los chicos de max han avanzado chavales estoy viendo por aquí que han conseguido llegar prácticamente oh municiones oh municiones 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 que buena que buena vale tenemos ya balas y misiles ahora solo nos fue bueno en casa tengo un lanzamisil misil interesante interesante esto se empieza a poner bien bueno vamos a seguir buscando estoy viendo que no están en esta parte le veo le veo no pero ahí no le puedo dar necesito cruzar ahí vale he visto el cruce lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo eso ha sido que estáis más fritos que uno que estaba mucho venga que vas dao te vas abajo con la con la leche me va a tocar bajar a por la munición chavales esto esto es lo que yo me temía que no bueno lo primero no son artilleros que os he dicho que íbamos a venir a por artilleros pero son saqueadores normales bueno normales que iban armados hasta las cejas de hecho han debido tumbar a alguno de los chicos de max pero no lo encuentro ahora munición del 308 que bueno que si hace falta ya iremos a devolver las armas al pridwen pero de momento nos pueden venir de perla a ver vamos a bajar por aquí que lo que no veo es yo sé que los muchachitos me cago en la leche que le han dado que viaje me acabo de pegar yo solo los chicos de max siempre llevan eeeh eeeh mira que bien nos va a venir esto que te cagas vamos a desguazar unas cuantas basurillas de estas esta fuera esta es la mía calibre 5 guen esta me la voy a guardar se la pasaremos a la ex aspirante a supervisora hasta que hemos llegado nosotros que oye ella quería ser supervisora pues ahora que haga de guardia de seguridad que el supervisor somos nosotros eso ya lo sabéis bueno vamos a echarnos un estimulantillo así en frío vale esto está lleno de agua asquerosa estamos pillando radiación en cantidad si venimos por aquí veis mi suspenso en Mario Bros cualquier otra persona seguro que lo habría hecho la primera a ver por aquí y ahora por donde esto está lleno de radiación no me puede dar un baño luego al llegar a casa aquí hay una estación de servos que nos hubiera venido muy bien si hubiéramos conseguido una servo que a ver un día de estos os explicaré como narices conseguir servos sin problema o sea bueno sin problema hay que quitárselas al dueño pero que se puede o sea no os penséis que yo he tirado de comandos para conseguirme las servos que tengo en casa o algo por el estilo las he recuperado las he recuperado que yo no ya sabéis que yo no hago esas cosas pero si recupero todo lo que no está clavado al suelo pues esas servos tenían dueño en su momento entonces yo me encargué de que su dueño dejara de usarlas y me las quedé o sea que no vienen mal que una servo pues mira no es que te salve la vida no es que sea un milagro ojo que tampoco penséis que por llevar un acervo el mundo es de color de rosa que seguís pillando cacho por todas partes por aquí ha caído un saqueador pero ahora ni lo veo me cago en la leche al agua otra vez que baño nos estamos pegando que baño por dios ay que estorpe estorpe bueno vamos a venir por aquí mira aquí hay una buena pieza de armadura y por aquí había oiga como es posible que una máquina se crea viva es absurdo pues mira porque la ha programado un colega mío que pero que es que es una larga historia o sea que tampoco vamos a ponernos así vale aquí están los pilotos creo del pues oye este son artilleros yo no sé donde narices estarán los pilotos del beti la verdad normalmente cuando se estrella un beti el piloto no salta han debido saltar o algo y volverse al prit buena por otro beti o algo por el estilo pues si os digo la verdad lo habitual es que cerquita del vea ves aquí está cerquita de los betis cuando se estrellan podéis conseguir bastante bien recursos no será un milagro tampoco os penséis que va a ser la leche y de que de un beti vais a sacar todo lo que necesitéis pero vamos normalmente por aquí alrededor hasta alguna pieza de armadura o alguna cosita se puede conseguir pero vamos que aquí ya se como veis se acaba un poquito el festival y habría que ir a buscar un poquito de jaleo pues a otra parte por ejemplo a la escuela vamos a venir al colegio o que vamos a echar unas clases bueno que que es que ni me ha dado tiempo a a deciros que ya estaba dentro esto igual la clase a clase a clase no lo sé pero a repartir nos va a tocar repartir aquí lo que no está escrito yo para mí que bueno esto que es que es que son rosas que leches es esto o sea la comida vamos la comida de aquí debe estar en peor estado de lo habitual o sea yo sé que los comedores de los colegios dan una comida que es bastante asquerosa pero vamos a ver que lo de aquí ya no tiene nombre bandeja pasta alimenticia madre mía bueno me la he llevado por llevármela bueno porque no estaba clavada ya sabéis no porque no estaba clavada al suelo pero vamos que que Dios no me lo como ni de casualidad encima las puertas todas enganchadas vamos a ver aquí había una cinta llevamos una cinta madre mía perro lo habéis visto como se le ha tirado el cuello pero pero vamos aguantar aguantar nada pero hay necrofagos aquí como vamos como si hubieran cerrado el colegio con todo el mundo dentro y hubiera habido una reunión de lapa o algo por el estilo porque vamos aquí niños no hay estos son bien grandes todos igual hay un colegio propamayores míralo este aquí todo ninja que me la quería liar pues no vale otro oye aquí ha habido uno que aquí ha habido un necrofago que después miráis esto es lo que pasa cuando coméis delante del ordenador que acaba todo el teclado lleno de es que hay que llevar cuidado hombre que luego acaba todo el teclado lleno de mugre a ver cargamos holocinta holocinta de la escuela a ver buenos días profesores y alumnos buenos días hoy es un miércoles fabuloso en la escuela pública del condado de safford bueno podía ser viernes el coro hoy celebra su venta de pasteles estacional me cago en la pinta pasaos a saludar y apoyadlos para enviar al equipo a las regionales ajá recordad que los pasteles de verdad quedan prohibidos en la escuela bien 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 vale veis veis como había una reunión vale la propaganda para tu tía o sea a ver luego le pegaré una saqueadita bien da a esto por aquí nos vamos el mono ese me da mucho miedo va a pegar un tiro ala arreglado y voy a sacar las yo a ver eh sé que cambio de arma más que de calcetines pero es que no no voy cómodo aún ya sabéis que me falta mi mazo y un hombre sin su mazo o es que a ver la espadita funciona muy bien porque la verdad es que tengo que reconocerte no me ha dejado tirado en ningún momento que luego saqueas que luego saqueas es que no 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 lo puedo evitar no lo puedo evitar o sea yo veo chatarra y intento llevármela todo eh es que aquí es que no estoy viendo nada interesante no te levantes que es peor que si te levantas te pego bueno ahora a ver yo llevo una build un poquito peculiar y ahora bueno lo estaréis viendo que los bichillos reciben golpes desde Narnia y es porque cuando pego pego en área de hecho le pego hasta al perro de vez en cuando a ver esto que narices es bien caoles vamos a ver abierta venga perfecto vale arreglado esto es el almacén este en el que guardan las cosas que no tienen dueño o algo que narices es esto vale perfecto ya estoy otra vez llevándome toda la chatarra sin sentido a ver yo aquí hay un sótano que flipas y esto que es aquí hay un reloj o que narices es esto madre mía si hay aquí necrófagos esto 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 hay que abrirlo como sea aquí por aquí tiene que haber en algún lado un terminal para abrir esa puerta para guardar los perros uy perdón pues igual no era uy aquí hay oh oh aquí hay más necrófagos es lo que hay es lo que hay vamos necrófagos venga otro y tú que también toma mira tenemos si les fuéramos a pagar a los pesados esos ya tenemos los tres núcleos pero voy a ser muy cómodo chino os lo digo o sea les voy a entregar los núcleos más gastados que encuentren y esto como narices se abre a ver que pasa aquí hay que hackear vamos a ello vale sistema de hackeo fallout 4 yo funciono siempre igual cojo la primera palabra dos iguales vale perfecto esta tiene una igual esta no sería vale infamous tampoco puerta de seguridad abierta bueno si le dais a abrir puerta la puerta se abre pues tampoco es que pues yo que se que queréis que os diga yo esperaba algo más o sea después de hackearme un terminal experto yo que se espero pues desatascadores oh que grandes me cago la leche que le han dado yo espero algo más yo que se algo interesante la verdad es que la escuela esta no es que tenga gran cosa pues nos vamos a ir para casita ya por lo menos con algo de armas algo de municiones y ya vamos a poder equipar a la ex supervisora y poder afrontar pues algún combatillo veis ya llevo algún rifle alguna ves otro rifle de calibre 50 yo creo que estos los rifles de calibre 50 se van a convertir en el arma que voy a empezar a entregar a los que vaya reclutando más que nada porque hacen una buena labor vamos a volver un momentito lo único al hall y estoy viendo que tiene esta planta de arriba a ver a ver a ver a ver por aquí hemos venido ya me ha parecido ver esto de aquí vale 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 pues no hemos terminado con la escuela fallo mío ya me extrañaba a mi que no hubiera ningún bicho un poco más uy una puertecita a ver por aquí no por aquí tampoco va a ser por aquí ah horquilla rota eh yo creo que por aquí en serio venga ahí estamos ni se os ocurre intentar abrir una cerradura así de verdad porque como que no eh me está empezando a mosquear ya el sitio o sea me acabo de abrir otra cerradura para nada bueno aquí dentro lo que cabe los matraces y los soportes estos de mechero Bunsen y esas cosas vienen bastante bien central química una vara de medir que creo que solo da madera no es que me esté gustando esto gran cosa eh ahí hay un terminal de entrega de libros no hombre no no os levantéis que va a ser peor otro y otro y he visto mientras saltaba que aquí hay un ejemplar me cago en vuestra prima es que te den por el saco voy a echarme una curación que la verdad es que me ha dado hasta en el carro de identidad eh echarme un Radaway y dos de estos bueno acordaros de los resplandecientes el mal que nos daban en el en el shelter pues aquí no es distinto yo venía por esto mi ejemplar de imparables avisos de la escuela bueno y aquí hay oh bueno y perro donde está perro perro que llevo mucho peso perro me ha dejado tirado pues nada con todo el pesaco que llevamos a terminar de pasearnos por aquí que este ya es el final de la escuela pues chavales lo vamos a ir cortando que tampoco quiero que se alargue demasiado ya habéis visto que el supermercado de la commonwealth está abierto siempre que si escucháis bien los ruidos y saqueáis un poquito obtendréis todo lo que necesitéis para vuestro refugio vuestro estable bien establecimiento si como si ofieres a montaros un badula que hay en mitad del yermo pues para vuestro bueno bueno para vuestro sitio para donde que estén allí los colonos plantando patatas o mutapatatas o como se llamen multipapas vale para que vaya a estar diciendo se llaman multipapas que si que ya sé que me invento los nombres chavales pero que es que cuando estoy grabando mi cabeza funciona de una forma completamente distinta y no registra las cosas como debería y antes de que me siga alargando me despido y nos vemos en el siguiente os espero en los comentarios chao y en las redes sociales